¿Qué previsión presupuestaria tiene la Junta de Castilla y León para las Edades del Hombre en la edición de 2018? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, permítame que mis primeras palabras sean para manifestar el compromiso de la Junta de Castilla y León con el proyecto expositivo Las Edades del Hombre, para manifestar la satisfacción por la continuidad, por la solvencia de este proyecto cultural, que es un referente nacional e internacional, no solo de la riqueza de nuestro rico patrimonio cultural y patrimonial, sino también de una nueva forma de hacer y de difundir la cultura. Porque la Junta de Castilla y León está comprometida con este proyecto porque viene a ser un reflejo de ese derecho a la cultura, del permitir que todos conozcan lo mejor de nuestro patrimonio artístico y también por la facultad que tiene este proyecto de dinamizar social y económicamente los municipios, los territorios en los cuales se desarrolla el ciclo expositivo cada año. La próxima edición de Las Edades del Hombre será en Aguilar de Campó, como usted sabe. Será la vigésimo tercera edición de Las Edades y pendientes de perfilar distintas cuestiones sobre la exposición. La cifra que estimamos está en torno al millón ochocientos mil euros. Para un turno de réplica, el señor Álvarez Domínguez. Gracias, presidenta. Señora consejera, hoy ustedes le dan un nuevo sentido, le dan un verdadero sentido a la expresión desvestir un santo para vestir otro. Ustedes han desnudado hoy a las cuencas mineras para vestir otro santo, el de Las Edades del Hombre. Como usted también sabe, novecientos mil euros de ese millón ochocientos mil pertenecen al plan de dinamización de los municipios mineros. Novecientos mil euros destinados de ese plan a Las Edades del Hombre 2018. Novecientos mil euros envueltos con papel de regalo y con lacito. Y con una pegatina de esas de espero que te guste, porque si no te gusta, nos da igual. Son ustedes unos auténticos trileros, unos vendedores de humo que adecúan los territorios a sus necesidades. Y no al revés. Si quieren ideas de cómo utilizar los fondos mineros en la línea de lo que ustedes hacen, yo les puedo dar alguna idea. Pueden promocionar los torreznos de Soria con cargo al plan de dinamización de las cuencas mineras. O si prefieren, pueden llevar a los mineros a cantar el Santa Bárbara Bendita, Ávila, por ejemplo. Seguro que eso en su filosofía les encaja bastante bien. Y seguro que les venderían que es un nuevo yacimiento de empleo, el de cantantes, que de eso entienden bastante. Pero es que no les vale ya con lo que han hecho a las familias de los municipios mineros que tienen que seguir jugando con sus expectativas. Les dicen que van a invertir en reindustrializar las comarcas mineras, en buscar alternativas que se van a volcar con el empleo. Y luego, como auténticos trileros, esconden en los cubiletes estas expectativas, estos anhelos, y empiezan a menear los cubiletes. Les confieso que por un momento llegué a pensar que se lo creían, que estaban convencidos de que invertir 900.000 euros de este plan en las edades del hombre dinamizaría realmente a los municipios mineros. Pero no, no es así. Y ustedes saben por qué no, porque llevan demasiados años haciendo lo mismo, señora consejera. A ustedes les sobran las edades del hombre y les sobra el carbón, les sobra la minería, les sobran los mineros. A ustedes lo único que les hace falta son ganas. Si se creyeran de verdad lo que hacen, si de verdad tuvieran ese compromiso, como usted ha dicho, lo que harían de verdad sería, tendrían una partida presupuestaria propia, como han tenido en todas las ediciones anteriores las edades del hombre, y no tendrían que sacar de este plan de dinamización una partida tan importante. Y otro ejemplo más de esta práctica. Ustedes dedican también 9 millones de euros del plan de dinamización a la restauración del cielo abierto Nueva Julia. Una restauración que es una obligación de la Junta de Castilla y León, como ya les ha recordado el propio alcalde de Villablino, Mario Rivas. Otra partida que enturbia, otra partida que quita del plan de dinamización de las cuencas mineras para darle sentido a sus necesidades. Y así llegamos a que la mitad del presupuesto destinado para el plan de dinamización de las comarcas mineras, el 50% de los 19,9 millones presupuestados en 2018, se van a cubrir sus necesidades, las de la Junta de Castilla y León, no las necesidades de los vecinos, de las familias o de las propias comarcas mineras. Van a utilizar, como digo, estos presupuestos en proyectos presupuestados fuera del plan de dinamización. Y esta práctica tiene un nombre y no es dinamizar. Esta práctica tiene un nombre y es engañar. Muchas gracias. Aquí es para un turno de dúplica la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, en ningún momento la consejera que le hable le ha engañado, ni a usted ni a ninguno de los miembros de esta Cámara. Me parece que usted ha faltado al respeto al Grupo Parlamentario Popular y a la Junta al llamarnos trileros. La verdad es que no venía yo a entender el significado de su pregunta al hablar de las edades del hombre. Pero si quiere hablar de cuencas mineras, este grupo parlamentario, el Gobierno de la Junta de Castilla y León, puede hablar de cuencas mineras y de nuestro apoyo a la dinamización de los municipios mineros. Y lo podemos hacer alto y claro. Usted ha venido a utilizar un proyecto cultural que es apoyado por su grupo, que muchos municipios sustentados por el grupo socialista demandan el que esté en sus municipios cada ciclo expositivo. Y ha tergiversado, ha utilizado a esta Cámara bajo el paraguas de las edades del hombre para hablar de algo que no tiene nada que ver. Porque si yo le digo que el millón ochocientos mil euros que tenemos previsto está en las cuentas de la Junta de Castilla y León, estoy hablando de lo que está en la Consejería de Cultura y Turismo. Novecientos mil euros con cargo a una subvención a la Fundación Las Edades del Hombre para el Desarrollo Expositivo. Cuatrocientos cincuenta mil euros para un plan de promoción cultural con cargo a la Consejería de Cultura y Turismo. Y le podría hablar también de que está ya en la planificación de la Consejería el actuar en distintos bienes del entorno no solo de Aguilar de Campó, sino en todo el sistema territorial románico norte, en toda la zona de Aguilar de Campó y de las cuencas mineras para dinamizar esa zona. Para que no se quede en un proyecto municipal, sino que abarque y que beneficie a toda la comarca. Podría haberle hablado también de otras inversiones de otras consejerías, como doscientos mil euros que aporta cada año la Consejería de Empleo. Pero no lo he hecho, señoría. Hay muchas otras opciones, muchos otros momentos que tiene usted para poner sobre la mesa, cuestiones que le preocupan y que nos preocupan a todos. Porque le recuerdo que ha sido la Junta quien ha puesto sobre la mesa el proyecto de dinamización de municipios mineros. Un proyecto en el cual estamos ayudando a todos esos municipios. Y también desde la Consejería de Cultura y Turismo, beneficiando a todos los municipios que están en el entorno minero a que se acojan a las líneas de patrimonio, a que se acojan a las líneas de servicio, a que se acojan a las líneas de atención en el medioambiente. Señoría, me ha defraudado usted. Cuando quiera volver a preguntar a esta consejera, vaya claro y por derecho. Muchas gracias.